¡Gol! ¡Gol! ¡Vanela! ¡Gol! ¡Lo deportivo Vanela! ¡Vanela! ¡Joaquín Vanela! Vino el centro desde la punta izquierda cabeció Joaquín Vanela la pelota le picó delante al arquero Martín Rodríguez y después se le fue entre las manos al Betatricolor que venía de hacer una tajadón y me parece que acá tuvo algo remiso en la incidencia a Nacional que le ha dolido siempre la pelota aérea que le han ganado siempre en el juego aéreo bueno, hoy puede dejar el campeonato por esa receta a falta de menos de 13 jugando con uno menos Deportivo Maldonado en el campus pasa a ganar Varela de cabeza y un sacudón al tricampeonato tricolor Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 Merecía Deportivo Maldonado ponerse en ventaja fue más que Nacional allí le ganó la posición a Polenta el zaguero del conjunto Deportivo Maldonado llegó a tocar el balón Martín Rodríguez no pudo esta vez evitarlo bien por Joaquín Varela que ganó ganó la marca se sacó de arriba a Polenta conectó con golpes de cabeza y creo que estuvo algo remiso Martín Rodríguez porque la pelota le picó por delante y no pudo sacarla se hace justicia con el partido Deportivo Maldonado era más el conjunto Fernandino con pelota aérea se pone en ventaja Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcino Sanzó los comentarios de Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga presentados por Antil Antil avanzamos juntos